El talento de apostarle a Colombia. Los chinos quieren a Colombia. Nuestro invitado conoce nuestro país desde hace 50 años. Él pertenece al Consejo de Institutos de Estudios Latinoamericanos, un think tank del gobierno de la Academia China de las Ciencias Sociales. Es vicepresidente de Investigaciones Históricas sobre América Latina. Es integrante del órgano asesor del gobierno chino Center for China and Globalization. ¿Conoció a Colombia? Desde los 70. ¿Conoce al presidente Petro desde que era congresista? Sus visitas le dan muchísima autoridad para esta entrevista. Nos atiende a esta hora y está en la W. Es el señor Xu Xi Zheng. Señor Xu Zheng, gracias por atendernos. Buenas noches para usted en Beijing. Con mucho gusto. ¿Cómo le fue con el presidente Petro en Beijing? Esta tarde, hola Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, se entrevistó con el presidente Gustavo Pedro de Colombia. Ambos sostuvieron una conversación muy cordial y amistosa. Y ambos mandatarios decidieron elevar relaciones China-Colombia a las relaciones de asunción estratégica. O sea, nuestras relaciones bilaterales ya han dado un nuevo paso adelante para elevar al nivel de asunción estratégica. Y además, el presidente Xi Jinping dijo, China y Colombia son buenos amigos y son buenos compañeros. Y también Xi Jinping elogió a la gestión del presidente Gustavo Pedro durante su gobierno de más de un año, diciendo que ha hecho grandes cosas para el bienestar del pueblo de Colombia y para desarrollar la economía de Colombia. Y también ambos mandatarios presenciaron la firma de numerosos acuerdos de cooperación mutua, como en el área de inversiones, comercio, economía digital, desarrollo verde, agricultura, ciencia, tecnología, educación, cultura, etc. Y también he publicado la declaración conjunta para elevar nuestras relaciones a nivel de asunción estratégica. Profesor Xuxi Chen, le pregunto desde Beijing, China. China está liderando una iniciativa para los países emergentes o llamados del sur global, donde parece que ambos presidentes de Colombia y China, Gustavo Petro y Xi Jinping se podrían enmarcar. ¿Qué beneficios podría traer a Colombia eventualmente sumarse a una iniciativa como la Ruta de la Seda u otras planteadas por China? El presidente Xi Jinping dijo que China da bienvenida a Colombia para que participa en la cooperación internacional en el marco de la Franja y la Ruta. Y creo que, como decía yo, con la firma de numerosos documentos de cooperación mutua en varias áreas, y creo que en el futuro próximo nuestras relaciones bilaterales se desarrollarán aún más. Profesor, quiero preguntarle por el tema de los trenes, por el tema de la infraestructura ferrovial. En esta visita del presidente Petro se ha hecho mucho énfasis en ese tipo de infraestructura. ¿Qué beneficios podría traer a Colombia en el mediano plazo? Mira, no sé si usted habrá tomado el metro en Pekín o en Shanghai y en otras ciudades de China. Yo pienso que como Pocotá es una ciudad muy grande que tiene casi ocho millones de habitantes, cerca de ocho millones de habitantes. Yo he visitado varias veces Pocotá. Yo creo que para Colombia y para Pocotá es importante construir un buen metro. Y según la prensa, la media, construir un buen metro es sueño de 80 años de los Pocotáneos. Y ya en 2019 una empresa china firmó con el gobierno de Colombia para la construcción de metro. Y esta vez creo que con la visita del presidente Gustavo Petro va a concretar el proyecto, o sea, el plan de cómo construir el metro en Pocotá. Porque Pocotá tiene planos, tiene tierras planas, pero también tiene pequeños montes. Entonces, según el proyecto, el metro tendrá que tener un terreno subterráneo. Entonces, hace falta ambos gobiernos o ambos ministerios de construcción discutir y decidir el proyecto concreto para la construcción del metro para Pocotá. Y además también el gobierno de Colombia tiene la intención de construir, no solamente en Pocotá, sino una red ferroviaria de toda Colombia. Pero me quiero quedar en el tema del metro. Porque el presidente tiene una visión sobre el metro, pero la alcaldía actual tiene otra muy diferente. Y varios candidatos, excepción hecho del candidato que apoya el gobierno, que es Gustavo Bolívar, tienen la posición de que se debe continuar con el metro como está, con las obras que se están realizando. O sea, usted lo que nos dice es que se podría replantear todo y volver a arrancar el metro desde antes de lo que ya se estableció y lo que respalda la actual alcaldía y la mayoría de los candidatos actuales a la alcaldía de Bogotá. Parece que hay divergencias en cuanto al plan concreto de cómo construir el metro. Entonces, esta vez, con la visita del presidente y de varios ministros, tendrá que consultar o discutir con los ingenieros o con los funcionarios que se encargan de trabajar en Colombia para la construcción del metro. Gracias. Gracias.